Cristian Music de Italia presentando Ricky El Santo, Ricky Record Eduard Swagger de este lado, Ricky Record La gente que se están quedando con todo aquí en Italia Que se sepa, que no hay cotorra Sin hacer mucho gusto Que... Es una vaina bacana Mentira, que aquí no vamos a quedar con todo Porque si ellos se quedan, yo me quedo, ¿sabes? Porque no es verdad que ellos se van a echar todos ellos solos Son mucha gente Están jugando en Italia, loco Ellos comparten Estamos jugando efectivo, tú sabes Pero muchachos, díganme a ver ¿Qué es lo que están con ellos? Trabajando fuerte, estamos yendo a temas bacanísimos Ahora vamos a ver un preview de lo que viene Se llama Vance a Diez Dale, dale un preview Díganle un ching ahí de los previews Llegale este maldito Swagger Como se me sale la menor en Sofocá porque le gustan mis pedales Que tú lo haces como yo No somos igual, así que mejor vete a Diez Para que no... No le voy a seguir dando mucha luz El verso me dice, tengo gripe O sea, tengo todo No fuese conmigo, así que cogelo Para el cocoquillado Porque no pueden con mi Swagger Coja su esquina que conmigo nadie sale Donde quiera que yo llego Hasta ahí lo voy a dejar para que no lleguen más Esto ya ustedes saben Eso es un preview Eso es un preview Eso es un preview de lo que viene Para que no copien Pero que no lo queremos dar más nada para que no copien Porque son una balsicopio de tu sabes Mentira No vamos a copiar Es que ellos siempre andan con la macota en la de atrás Anotando todo lo que uno va a hacer Para después venir a sacar tema y cosas El talento se ve de que escuchan los temas El talento se ve aún lejos Mi gente, esperen la próxima semana Christian Music de Italia presenta Que ahí vamos a tirar el otro variado No le voy a decir nombre todavía Pero viene el otro variado Con los muchachos incluidos Y nada Métase a la página Rompiendomusic.com Que ahí está el variado Que salió en esta semana La página que está Rompiendomusic.com Y el video cuando sale Oye una cosa Mi hermanito Flavor City RD Revolución Dominicana La gente de la bachata Que se van a quedar con todo En Torino En Milano En Viarello En Napoli Que no es Torre Arturo Playbos En la cámara El que está en la cámara Vamos a darle un Chequerao a Arturo Arturo, volte a la cámara Porque tú nada más quieres Preséntate Preséntate Ya, da por el bruto Ahí, da ese chequerao a luz Todo lo que querían ver Representando a mi hermanito Enrique el Santo Ese es mi hermanito de corazón Descrito al Museo de Italia Una revolución Dominicana Todo Para el mundo entero Que no es Torre Que nos vamos a quedar con todo Claro Tú sabes, no te hagas Va a seguir No me hagas No te 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 hagas Un saludo especial No te hagas No te hagas No te hagas No te hagas vamos la pared ideal mirenla ya tú sabes cristian music en italia rompiendo music punto con la que está entre todo el mundo ya que eso está con todo el vídeo quiero conocerte vídeo vayanse a 10 por ahí viene para el vídeo con mario fría también si dios quiere apoyen el género que sólo que está